... Nos encontramos en Ijar, en la comarca del Bajo Martín... ...y vamos a disfrutar de la rompida de la hora... ...sonido de tambores que escenifican el estremecimiento de la tierra... ...cuando Jesús muere en la cruz. Estamos en Siente Teruel. Pero antes vamos a conocer Ijar con Ana María y Almo Ayad... ...de la comarca del Bajo Martín... ...que nos van a contar muchos secretos de esta bella ciudad turulense. Dicen los evangelios que cuando Cristo expiró... ...la tierra se abrió, un ruedo, un radio partió. El tema de los tambores y los timbales y todo eso... ...eso es de influencia islámica. Sobre todo de los pueblos bereberes que llegaron en segundas oleadas... ...almorávides y ellos lo utilizaban todo, sobre todo el tambor... ...para arengar a las tropas, para marchar, para causar pavor en el enemigo. Entonces no resulta descabellado que luego los cristianos lo adoptasen... ...porque estas dos procesiones tradicionales, curiosamente... ...pasan por las tres culturas de los tres barrios de las tres culturas de Ijar. Son capillas alto. Esto, por supuesto, era una puerta de salida de la población. Estamos en el barrio que se llama de la parroquia. La parroquia de nuevos convertidos. Bueno, este sería el punto estratégico de Ijar. Tenemos el río Martín, que viene por aquí. Va por ahí, por ahí, por ahí y continúa. Donde llega el agua del río verde, a partir de ahí... ¡Pum! Es puro desierto. Vamos a hacer un pequeño paseo por lo que serían las calles de la judería. Aquí es donde se ve un poco todo lo que es el interincado de calles de lo que sería la judería. Nos encontramos en la plaza de la villa de Ijar. Y esta noche, aquí, con la rompida de la hora, vamos a liarla muy parda. Pero antes, repondremos fuerzas en el restaurante Arse, donde nos guardan la equipación para esta noche. Y nos han dicho que se come de maravilla. Fran no se está echando una mano, mira. Si es que hace lo siguiente. Estamos ya en la plaza de la villa, en Ijar, y estamos muy nerviosos, esperando a tener una de las sensaciones más brutales que se pueden tener en la Semana Santa de la provincia de Terro. Dentro de un rato vamos a romper la hora. En Ijar, estoy tan emocionado que las palabras no me salen. Es una emoción tremenda que trasciende religiones, trasciende creencias y es todo un sentimiento. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.